Me esperaré, aunque pase mucho tiempo Te esperaré, porque te quiero todavía Porque sabrás que los años están pasando Y nuestro amor también va terminando Te esperaré, mi amor te esperaré Aunque vaya muriendo, poquito a poquito Te esperaré Te esperaré Aunque sean muchos años Te esperaré Porque te quiero ya de veras Porque sabrás que los años van pasando Y nuestro amor también va terminando Te esperaré Te esperaré Mi amor te esperaré Aunque vaya muriendo, poquito a poquito Te esperaré Te esperaré Porque si te esperaré Pero si quieres pe años Y yo primero Te esperaré Y yo ya Te esperaré Gracias por ver el video.